Looking for clean quality pre-owned vehicles in the Desamparados area? Look no further, my boys at Auto Millenio and Importador Directo are going to get you handled. Vamos ahora con esta gran oferta de Importador Directo, este es un Accent 2000, automático, motor 1600, este vehículo no gasta nada, aros 15, llantas nuevas, aros de lujo, polarizado 4 puertas, $3,490,000, ¿oyeron correcto? $3,490,000, ¿dónde lo vieron? Importador Directo, vendoganga.com Esta semana Importador Directo nos tiene una alteza que es una belleza, 2010, negro, aros 17, automático, full extras, $9,990,000, precio especial $9,990,000, se recibe, se financia, y tenemos más de 100 carros en inventario, si no lo tenemos aquí, se lo traemos, recuerde, Importador Directo, vendoganga.com Montero Sport, 2000, 4x4, LS, motor 3000, con planta, automática, las he visto en la calle en $6,500,000, $6,990,000, esta semana $5,990,000, esta semana $5,990,000, se recibe, se financia. Amigos entusiastas de BMW, este 2005 318i está soñado, motor 2000, cuero, sensor de tracción delantero, con el botón de la llave controla el quemacoco, ¿qué más quiere? Caja quinta, aritos de lujo, $8,790,000, ahorrese $1,000,000, estos vehículos andan en la calle como en $9,800,000, esta semana $8,790,000. Ahora sí, pueden rajar de que llegó la aposta, 4Runner, 2003, 4x4, 4 cilindros, díganme dónde han visto un 4Runner 2003, 4x4, 4 cilindros, motor 1700, con alarma, llantas nuevas y manual, $8,290,000, oyeron correcto, $8,290,000, ¿dónde lo vieron? Vendoganga.com Opan Gangnam Style